Todos han visto la noticia de que la administración del presidente Biden ha estado en negociaciones secretas con la dictadura en Venezuela, la dictadura de Maduro. Una dictadura que estaba bajo investigación por crímenes contra la humanidad. Los congresistas cubanoamericanos, republicanos por la Florida, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, discutieron y criticaron este martes los informes de las reuniones del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden con el dictador venezolano Nicolás Maduro, en lo que calificaron como un intento de proporcionar concesiones al régimen chavista. Es imposible que esta administración se ponga de acuerdo con un gobernante y con un dictador que ni siquiera es reconocido por los Estados Unidos y por 50 otros países. Entonces, fíjense ustedes cómo es el cálculo. Yo voy a ir, yo a los Estados Unidos me voy a sentar con un tipo que es el presidente ilegítimo de acuerdo a mi propio gobierno y a 50 otros países europeos. No tiene sentido. También le informó al presidente Guaidó que iban a negociar. Yo creo que es una excusa para abrir, tener un tipo de apertura con el régimen de Maduro. Es un insulto al pueblo venezolano, un pueblo que ha sufrido tanto debajo de este régimen. En conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de Miami, los congresistas señalaron que estas negociaciones también atentan contra los intereses de los Estados Unidos. Si de verdad lo que desean es el petróleo venezolano, no hay necesidad por eso, porque tenemos todo el petróleo y todo el gas aquí debajo de nuestros pies en los Estados Unidos. Y no sé por qué este presidente no quiere darle la libertad a la industria americana que pueda producir toda la energía que nosotros necesitamos aquí en los Estados Unidos, porque tenemos la capacidad y no solamente tenemos la capacidad para producir toda la energía que nosotros necesitamos, también la capacidad para exportar esa energía en todas otras partes del mundo. Y también para aumentar nuestro balance de intercambio, lo que es el balance of trade entre nosotros y el balance de todo el mundo, que hoy en día es negativo. Pero esta administración y este presidente parece estar empecinado en ayudar a todo dictador antiamericano con tal de que la energía no se elabore y no se extraiga de aquí, de los Estados Unidos. En la rueda de prensa participaron también activistas pro derechos humanos de la comunidad latinoamericana en la Florida. Yo creo que esto es una excusa, lo del petróleo, y es como que tienen este punto en una agenda bajo el nuevo orden mundial. Es como querer llevar a Venezuela a ser definitivamente un país socialista comunista. Y eso no lo podemos permitir. Este plan de Venezuela no tiene nada más que el presidente Biden haciendo esa agenda globalista que quieren entrar a Colombia y lo hace. Recordar que este gobierno está ofreciendo 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro. ¿Cómo van ustedes a negociar entonces con un criminal por el que están dando una recompensa para traerlo a este país, a juzgarlo por crímenes de deshumanidad? En el año 2020, el entonces fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, anunció la presentación de cargos criminales por narcotráfico contra Nicolás Maduro. La denuncia incluyó también cargos de lavado de dinero. Es inconcebible. ¿Cómo es posible que inmediatamente después que comience esta crisis con Ucrania, los asesores del presidente Biden se le ocurre ir a negociar con Maduro 24 horas después? Es que no esperan, es que están desgraciadamente los asesores del presidente desesperados por ponerse de acuerdo nuevamente con Maduro y con Díaz Canel, con los Castro y con los chavistas. Y lo está viendo, la evidencia empírica está ahí. En 24 horas, el señor Juan González, que es el asesor de la Casa, el asesor de Seguridad Nacional para la América Latina, se sube a un avión privado y va a hablar con Maduro a ver de qué manera este país puede comprar ese petróleo crudo, heavy crude oil, que sabemos que por la ineficiencia, la corrupción y la falta de inversión en PDVSA, es imposible que Maduro le venda nada a los Estados Unidos. Con la dictadura de Maduro, no solamente socava la lucha por la democracia en Venezuela, no solamente socava las sanciones contra Rusia por la agresión contra Ucrania, no solamente socava la lucha por la libertad de Cuba y de Nicaragua, sino que también ponen en aún más peligro a la democracia más amenazada del mundo después de Ucrania, que es Tehuán. Así que por esta razón venimos aquí a apoyar a nuestros miembros del Congreso. ¿Qué viene después? Hablar también entonces con la dictadura cubana, hablar por detrás de los que hoy han perdido familiares, de los que están secuestrados en las cárceles cubanas. La Casa Blanca, por su parte, ha asegurado en días recientes que sigue sin reconocer a Maduro como presidente legítimo y ha negado que esté negociando un levantamiento de sanciones a cambio de acuerdos sobre petróleo o de la liberación de presos en Venezuela. La postura de los Estados Unidos en cuanto a Venezuela no ha cambiado. Seguimos muy preocupados por estas personas y de nuevo reiteramos que fuimos allí con una misión muy especial de traer a estos estadounidenses y vamos a continuar apoyando a países como Colombia que están acogiendo a refugiados inmigrantes de Venezuela y vamos a seguir poniendo presión en Maduro para lograr cambios muy necesarios. Negociar con dictadores es ser cómplices de las dictaduras. Hemos visto las funestas consecuencias desde el año 60 hasta ahora en nuestro hemisferio. Estamos viendo los horrores de Ucrania. Estamos viendo merecidas sanciones impuestas por este país y por el resto del mundo a Rusia y a Putin. Por eso es inconcebible que mientras con una mano se imponen sanciones a un dictador criminal, con la otra se abra la mano y el puño para negociar con otro dictador criminal de nuestro hemisferio. Karen Caballero, Radio Televisión, Martín. Radio Televisión, Camila y Covid- pineapple. werden en común 69 highly, 종rás de América Latina. Re закms extrêmement intensiv Ley 1aliga, Reストensión, Martín. Arribiales, Radio Televisión, Martín. y que cresta en el estado de la escuela pública Estaense manera Gracias por ver el video.